Mi nombre es Nancy Vargas, el nombre de mi compañía es DH2, Chauffeur Transportation, y lo que hacemos es brindarles el servicio de transportación privado y confiable y también hacemos limpiezas de vehículos en sus hogares o su lugar de trabajo. Muchísimas gracias. Gracias. Alicia, bienvenida. Alicia Granados. Ok, bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Alicia Granados, represento a PAC International, que es una academia de arte culinario donde damos clases de cocina. Excelente. Fátima. Buenos días a todos. Les saluda Fátima. Yo me desarrollo en la industria de redes de mercadeo y aquí estoy para ayudarles a aclarar sus dudas. Gracias. Una sugerencia antes de seguir. Voy a seguir con Alcira. Voy a hacer una sugerencia. La información de todos, coloquémosla en el chat. Hay un chat donde colocamos la información. Coloquemos nuestro nombre, nuestro teléfono, email y a lo que nos dedicamos en el chat. Ahí en primera instancia ya pueden ver, coloqué una información de Priscila, coloqué información de Grace, teléfono, email y ella me mandó la información del condado, donde pueden encontrar los documentos para la certificación. Están ahí en el chat. Igual, ya saben que este chat yo lo comparto y en el email que hagamos durante la semana, pues les voy a enviar el resumen de toda la reunión. Pero por ahora pueden ir colocando en el chat toda la información. Alcira. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto volverlos a saludar y seguir creciendo con nuestras relaciones. Mi nombre es Alcira Burdorfer. Soy analista financiera. Trabajo para la compañía Prudential Advisor, con 25 años de experiencia en el área de las finanzas, desde un diseño personalizado hasta un diseño para su negocio, para prepararnos para hoy y obviamente para el mañana. Un gusto. Gracias. Vilma, ¿cómo estás? Oh, sorry. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Feliz de estar aquí y de verlos después de un par de semanas. Bien, mi nombre es Vilma Jiménez. Soy entrenadora de salud personal, independent coach. El enfoque mío es en pérdida de peso y fortalecimiento del sistema inmune. Aquí estoy para hacer vigles. Muchas gracias, Vilma. Lucía, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucía Fernández y soy la presidenta de las agencias de viajes TomTours. TomTours ha estado en el mercado por 35 años sirviendo a la comunidad hispana. Tenemos cinco oficinas y estoy a la orden para todo lo que se refiera a viajes aéreos. Muchas gracias, Lucía. Nidia, bienvenida. En la mute, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Nidia. Nuestra compañía RP es PT Corp. Nosotros somos distribuidores autorizados de los productos de Royal Prestige. Encantada de saludarlos. Gracias, Nidia. Héctor. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor Fajardo y somos Taxes Business Solution. Nos encargamos de contabilidad, payroll, a ver corporaciones y también las finanzas personales. Ahí estamos para servirles. Gracias. Gracias, Héctor. Melinda, ¿cómo estás? Ok, ahora me escuchan. Sí, estoy muy bien y gracias. Mi primera vez aquí con ustedes y muy agradecida. Mi compañía es Premier Merchant Consulting Services. Le ayudamos a negociantes para que deciden cuál servicio es mejor para ellos. Les consultamos en escoger máquinas, móviles, todo para que reciben sus pagos. También e-commerce. Entonces, le puse en el chat mi información, por favor, como no se puede hablar mucho. Quería ofrecerle que participen mañanita. Tengo una presentación, es en inglés, pero es para ayudar a educar en lo que es el procesamiento de recibir los pagos y cómo son los cargos y qué equipo está disponible para ayudar a evitar COVID. Excelente, gracias. Priscila Céspedes. Gracias. Veo que tengo a Priscila ahí. Sí, por eso les dije el apellido. Sí. Bueno, gracias, Jairo, por todo lo que haces. Soy especialista de la piel, del cuidado de la piel y el maquillaje con Mary Kay y estoy bien a la orden para cualquier consulta viendo que nuestro rostro es la primera imagen que damos a los demás. Gracias. Gracias. Sergio. Hola a todos. ¿Cómo están? Soy Sergio López. Represento AguiFoods y somos una compañía de alimentos de entrega, de entrega de alimentos preparados para todas las familias de los maestros. Excelente. Ya saben, todos los que falten para colocar la información en el chat, colóquenla porque esa es la que vamos a compartir entre todos los del grupo. Voy con Dolores. Gracias. Dale a eso. Buenas tardes. Soy Dolores Medina. Me dedico a la restauración de crédito. Estamos a tus órdenes. Gracias, Dolores. Marcela, ¿estás disponible ahora? Creo que estabas en el correo, no sé. Hola. Hola, ¿me escuchas? Te escuchamos. Ah, listo. Entonces, venga, yo coloco. Sí, todavía estoy acá en el carro llenando el sobre. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcela Calas. Yo soy diseñadora y tengo para la venta ropa deportiva y ropa interior. Voy a colocar ya mismo mi contacto para que, si alguien está interesado, lo pueda hacer. Excelente. Muchas gracias. Gracias, Jairo. Chao. Fabio, dale en la mute, please. Fabio, ¿cómo estás? Bien, Jairo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido para que nos diga tu nombre, tu empresa y a qué te dedicas. Buen día con todos. Mi nombre es Fabio Edgar. Soy el gerente de Canber Pest Control, una empresa de fumigación. Me dedico a todo lo que es un servicio de fumigación y desinfectación. En todo el área que es comercial y residencial. Trabajamos en todo el área de Nueva York, NASO y SOFO. Estoy a la orden. Cualquier cosita. Gracias, Fabio. Y no olvides colocar la información en el chat, ¿ok? Sí, sí, cómo no. Gracias. Y, Beth, voy contigo. Vamos a solamente a presentar, vas a decir tu nombre, a decir como tu actividad y a qué te dedicas. No vamos a extendernos mucho porque como tenemos las presentaciones. Buenos días a todos. Muchas gracias, Jairo, por tenerme aquí. Soy abogada localizada en West Babylon, Suffolk County. Proveo servicios legales en testamentos, accidentes y real estate. Excelente. Muchas gracias. Lorena. Lorena Durán. Sí, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, no te veo, pero sí te escuchamos. Sí, disculpen. Hola, mi nombre es Lorena y trabajo en la organización La Fuerza. En la organización La Fuerza ayudamos al crecimiento financiero de minorías y de mujeres emprendedoras. Gracias, Lorena. Y entonces, para que coloques toda la información en el chat, ¿no? Ok, I'm doing it. Para que nos estemos en contacto. Bueno, aquí tenemos a dos invitadas el día de hoy, que son Priscila Zárate, que ella es la presidenta del Hispanic Advisory Board, que es el comité hispano, la junta asesora del condado de Sopo, para que nos dé algún brief de lo que ellos realizan ahí y en qué nos pueden ayudar a nosotros los emprendedores. Pero, perdón, a mí me faltó una persona por aquí. Margarita Espada. Ah, bueno, ya estaba poniendo mi información en el chat. Ay, me disculpo, Margarita. No, para nada. Muy buenas tardes. La primera vez que me uno al grupo. Mi nombre es Margarita Espada, Teatro Yerba Bruja. Nosotros somos un no for profit que trabajamos lo que es el arte y la cultura en la comunidad. Pero sí tenemos mucho partnership con muchos negocios, ya sea haciendo murales o dando clases de baile. Todo lo que es entretenimiento en arte y cultura. Así que gracias y muy interesante. Y te felicito, Jairo. Gracias, Margarita. Álida de Marco, también la abogada. Oh, discúlpame que te volvía. Ahí. Dale la mute. Eso. Ahora sí. Hola, ¿cómo estás? Discúlpame que... No te preocupes. Hola, mi nombre es Alida Di Marco y soy abogada. Trabajo para la firma de Fratello Law. Tenemos dos oficinas en Sofi y en Naso. Hacemos real estate, estate planning, Medicaid, testamentos y estate planning. Para lo que necesiten a la orden, voy a poner mi información en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias, Álida. No se me queda alguna por ahí. Por favor, la que se me quede o el que se me quede que hable. Creo que ya estamos todos. Bueno, como les decía, pues tengo una presentación que iba a ser hace ocho días, la de Priscila. Ella es la presidente de la Junta Asesora Hispana del Condado de Sofo para que nos informen sobre algunas actividades que están haciendo y también en que ellos nos pueden colaborar a los empresarios. Y de pronto ahorita también que hablemos con Grace junto con el tema de las certificaciones, que es un poco complejo, pienso yo, pero pues ellas nos lo van a hacer lo más fácil posible. Ahorita cada una de ellas también se va a presentar un poquito. Yo solamente estoy haciendo una previa presentación. Al final que hablen ellas dos, ustedes pues ya van a, vuelvo y repito, van a hacer las preguntas que tengan que hacer en el espacio que nos quede. Nos quedan diez minutos, si nos quedan quince, lo que nos quede. Van a hacer ustedes una presentación, hacer las preguntas. Si se queda alguna pregunta, porque tenemos que terminar a la hora que dijimos, que es la una y media máximo, entonces pues igual vamos a quedar con los contactos o la información de Grace y Onidis con la información de Priscila para que de pronto nos puedan ampliar en el futuro. O también nos van a dejar los links. Algunos ya los puse en el chat. Entonces, también tengo, al final de ellas dos, también tengo a Nancy Vargas, que ella, pues ella ya se presentó, que ella es la propietaria, fundadora, junto con su esposo de DS2, Shopper Transportation. Entonces, ella también está certificada y ella tiene su propia experiencia de lo que es estar certificado. Pues eso lo vamos a dejar una vez hable en Grace y hable en Priscila. Grace, yo te quiero dar la bienvenida aquí a nuestro grupo. Muchas gracias por haber aceptado. A Grace la conozco pues hace bastantes años. Ella ha hecho parte de los eventos que hemos hecho. Ella fue una de las primas de éxito, creo que en el 2017, si no estoy mal. Y siempre ha estado ella trabajando con la comunidad, siempre ayudando. Siempre ella me llama y me dice que para divulgar la información. Ella siempre está en pro de ayudar a las minorías, pero también obviamente a las mujeres, porque ella es la directora de los servicios para la mujer del condado de Soho, pero pues tiene que ver mucho también con las minorías. Grace, bienvenida. Dale a mute. Gracias, Jairo. Me alegro. ¿Me oyes? Sí, perfecto. Muy buen, muy buen. Bueno, primeramente, gracias por invitarme hoy. La información que voy a dar este día es muy importante para toda minoría y también especialmente para la mujer y los veteranos, porque es una certificación que lleva. Entonces, primeramente quisiera empezar para decirle que aparte de que soy la directora de la Oficina del Condado de Oficina de Mujer, soy también la chair de la organización que está dentro del condado, que es para prevenir la violencia doméstica. Soy la chair, la directora de esa organización que está dentro del condado y hay una subcommittee, viene siendo un comité aparte, dentro del concilio, que se dedica al tráfico humano y soy la directora también de eso. Listo. Y aparte, fui la que implementé la ley que existe ahora en el condado de que los servicios que dedica el condado al público, a los residentes de SAFEC, tienen que ser en el idioma preferido de ese individuo. Así que tengo varias funciones, pero específicamente hoy voy a hablar de lo que es la certificación. Quería empezar preguntándoles cuántos de ustedes están certificados. ¿Me podrían dar más o menos una idea? Alzar la mano, ¿quiénes están certificados? Está Ivette Osorio, que es la abogada. Está Nancy Varga, que es de 10TU Transportación. De este grupo son las dos únicas que están certificadas. Muy importante. ¿Y cuántos somos que estamos aquí en este chat? Estamos 10, 15, 20, como 23 personas. 23 personas de negocio. Eso quiere decir que la utilización de una certificación tan importante ya demuestra que muchos no conocen, otros no saben el proceso y la tercera parte es que no conocen la importancia y el beneficio de ser certificado. No solamente con el condado, sino con el estado de Nueva York. Entonces voy a hablar acerca de la historia, de cómo llegó esta certificación a ser. 40 años atrás, los pequeños negocios de minoría se quejaban de que no participaban en negocios con el gobierno. Entonces hicieron protesta, hicieron demanda y cogió, y ustedes tienen en el panel dos abogados, ya saben cómo es el proceso un poco lento, cogió 40 años para ser adquirido. Entonces ya cuando se demostró, según un estudio que se llama Disparity Study, para mostrar del porciento de dinero que gasta el gobierno anualmente, de esa porción que son billones, el decirle que estaba en casi 700 billones de dinero que gasta el gobierno, diferentes niveles, ¿no? Porque está el gobierno federal, está el gobierno estatal, está el condado y están los pueblos. Entonces, según la orden de gobierno, los niveles demostraron que la utilización de usar pequeños negocios de minoría y de mujer, en ese momento no existía los disabled veterans, que vienen siendo los veteranos que tienen deshabilitación, se demostró de que no había participación en el negocio. Entonces, comenzaron las leyes. Comenzó una ley federal, hay una certificación al nivel federal, hay una certificación estatal del estado de Nueva York. Muchos de los estados, de los 50 estados, tienen esa certificación, porque vivas en Nueva York, no quiere decir que no pueda, si haces negocio en la Florida, esa certificación existe en la Florida. O sea, si el negocio se traslada a diferentes estados, puede tomar participación y aplicar para esa aplicación también a ese estado. Luego está la ciudad de Nueva York, the city of New York. Luego está the Port Authority, de tránsito, porque oí a alguien hablando de tránsito, negocio de tránsito. Luego están los condados, está NASA y Suffolk. Entonces, nosotros somos la certificación de Suffolk County. ¿Qué quiere decir eso? La más importante es la certificación del estado de Nueva York. ¿Por qué? Porque el estado de Nueva York tiene más dinero y los proyectos que son dirigidos del gobierno federal y los fondos que van al estado de Nueva York están siendo distribuidos al nivel del estado de Nueva York. O sea, cuando hacen una solicitación de negocio, de emplear negocio, siempre va a ser el estado de Nueva York. Entonces, los condados reciben esa parte de ese dinero. O sea, ustedes pueden ver si son certificados los negocios que se están, las propuestas que se están presentando al estado de Nueva York y a los condados de NASA y Suffolk. Entonces, les voy a explicar más o menos cuál es, cómo es que trabaja esa certificación. Cuando la certificación, ustedes tienen acá en esta composición 23 negocios y ya veo que hay negocios de transportación, como hay negocios de ley, de servicios legales. Entonces, más bien pueden decir, mi negocio más nunca va a entrar en negocios con el gobierno. Bueno, tienen varias, por ejemplo, tiene una diseñadora que es la diseñadora de ropa. Ella puede decir, bueno, ¿a qué le voy a vender al gobierno? ¿Qué trato voy a hacer con...? Bueno, a esos negocios que no pueden emplear negocios directamente, aunque, le voy a decir, los servicios profesionales, los que es de contabilidad y de ley, sí pueden entrar en negocios con el condado o con el estado de Nueva York, porque el estado de Nueva York, tanto como el condado, pide servicios. Por ejemplo, cuando hay una demanda de la policía, alguien demanda a la policía, el condado no tiene los abogados suficientes para defender a ese policía. Entonces, pide, entre la comunidad legal, pide y hace una propuesta de esos servicios profesionales. O sea, los abogados en este grupo, según la especificación, oí que una de las abogadas se empeñaba en real estate, pues nosotros tenemos un departamento de real estate. Y cuando tenemos que hacer las options, pues se necesitan abogados. Entonces, no piensen que su profesión o su oficio o el negocio no necesariamente directamente se ve claro de que pueden hacer negocios, pero sí se presentan apuestas. La muchacha diseñadora, por ejemplo, se puede certificar, aunque es diseñadora y es ropa. Bueno, hay uniformes. Si se empeña en diseñar uniformes de la policía, de la cálcer, ahí hay ropa, ¿no? Lo mismo que si, por ejemplo, el negocio es de comida, le está la prisión. Y lo que es decir, los vegetales, las frutas, si se empeña, pueden venderle al condado frutas y alimentos. Porque ahí, también está la universidad de Stony Brook. Está BOCES. Entonces, hay que pensar como negociante dónde está la oportunidad de hacer negocios con el condado. Y nosotros les podemos solidar con eso. El decir también que está certificado es un reconocimiento, un credential. Si se fija cuando estamos viajando en la comunidad, que vemos un camión y dice certificado y asegurado. Bueno, la misma forma que si está, aunque no haga negocio con el gobierno, esa certificación le sirve para una garantía, un reconocimiento de que es una compañía de minoría o es una compañía de mujer. Porque la certificación tiene dos, o sea, tres, pero más bien la mujer tiene Women Own y el Minority Own cuando es hombre o no hay una mujer. Porque a veces pueden ser pareja. Entonces, yes, yes. ¿Aló? No, ya la puse mi otro. Ok. Entonces, basándose a la utilización, estamos hablando de, acabamos de terminar de hablar de lo que es las compañías que pueden cualificar. Todas las compañías pueden cualificar mientras que puedan demostrar los, 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 los requisitos de la aplicación. Pero no dejen de tomar interés en certificación, en coger la certificación porque su negocio aparece, aparentemente, no necesariamente pueda establecer negocios con el, con el, con el gobierno. Ahora, la última y tercera parte de esa, de esa inclusión es de que como negocio y como minoría y como mujer deben de aparecer en esa lista. Muy importante. Porque ese, eso, esto que se cogió 40 años fue demostrado por los números. Y si no aparecen certificados, entonces no hay, no demuestran la importancia y la razón porque eso, esta clase de, de advantage que viene siendo de derecho que le han dado a la minoría y a la mujer y a los veteranos, entonces eso se puede rechazar y es muy importante ser contado. Es como el censo, ¿no? Entonces, le aconsejo que aunque piensen que no tengan ninguna clase de trato, yo voy a dar mi número de teléfono, cosa de que puedan comunicarse conmigo para yo entonces establar comunicación y darle ayuda y prestarle ayuda y información de los servicios gratis que existen que también están en las dos universidades, está en, en Stony Brook y están en Farmingdale. O sea, las universidades tienen una, una asociación donde todos los servicios si estás confundido, si no sabe llenar la aplicación, se le, se le coge de mano y se le ayuda a todo aquel que quiera información acerca de la certificación. Entonces, ya cubrimos la parte donde estamos hablando de que la importancia del historial. Le voy a decir cómo trabaja. Pues, el gobierno presenta simplemente un, pide un estimate. En este sentido le llama una solicitación de un trabajo, por ejemplo, que hayan hecho una carretera y quieren poner unos, varios árboles, ¿no? Entonces, el gobierno tiene en el departamento de purchasing, es donde se hace la, se presenta la oferta y cuando está certificado o ella está certificada, pueden entrar a ese sistema y diariamente da una lista de toda propuesta que haya para todo, hasta del jabón, el papel y los lapiceros que se usan en el condado. Todo está en una lista. Entonces, cuando la solicitación tiene un tiempo, comienza, por ejemplo, el primero de mes y se termina el día 31 de octubre y es un, son 30, a veces lo hacen por 60 días, a veces hasta 90 días. Depende de la proposición y qué cantidad de dinero estén, es el contrato. Entonces, la, los, los contratistas generales tienen la obligación si el trabajo es muy grande y le cede la, la, la capacidad al negocio porque es pequeño, los contratistas por ley mayores en generales tienen que solicitar de esa lista todo aquel que esté registrado que refleje el trabajo que ellos van a hacer con el condado y ese, de esa cantidad que, de ese contrato tienen que darle 30%, dedicar 30% de ese dinero solicitando a los negocios pequeños. Si no, eh, demuestran que han hecho esa, que han hecho esa búsqueda, pues, no pueden firmar el contrato y tienen, a veces, que recibir legalmente una excepción. O sea, decir, no encontré a Grace porque no hay, no vi la lista de que habían electricistas de latinos o de minoría o de mujer o de veterano. Entonces, es cuando el condado o la, o el gobierno que está entrando en negocio con ese contratista general tiene entonces que demostrar que no encontró a esa compañía. Es por eso que es tan importante la certificación porque al ser certificado aparece en esa lista y los contratistas general no tienen ninguna excusa. Se te fue el sonido, Grace. Le hundiste sin querer esa ahí. Ok, ya. La parte que estaba diciendo que el contratista general no puede dar ninguna excusa de que no puede encontrar a Jairo cuando estaba haciendo la búsqueda. y entonces no puede firmar el contrato porque tiene que dedicar por ley 30% de ese contrato a una compañía que esté certificada. Y es tan importante estar certificado porque si no el contratista general dice no lo encontré. Entonces, le voy a explicar cómo recibimos nosotros el condado y cómo hacemos que se faciliten esos contratos. nosotros no hacemos la negociación. Lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Cuando nosotros ponemos propuestas afuera, hay un comité de cinco personas que reciben esas propuestas. Vamos a poner, necesitamos una compañía para transportación porque el Medicaid tiene taxi services. Entonces, todo aquel que está recibiendo Medicaid que no tiene transportación, pues, 11 millas de transportación. Bueno, cada cierto tiempo nosotros ponemos un contrato a través de la oficina del servicio social para transportación. Entonces, cuando recibimos esa propuesta, vamos a poner que recibimos 30. Dentro de esos 30, el comité de cinco personas del condado la revisa. Aquellos que son certificados, identificados como minoría, mujer o veterano, se le pone al lado. El sistema de selección es de 20 puntos, pero al ser minoría o al ser certificado bajo la tres categoría, tienes un advantage point, son 30%. Entonces, quiere decir que es aquellos se separan, ¿no? Se separan los que son, que no son minoría, mujer o veterano, se separan. Y la persona, y esas personas que están registradas, certificadas, entonces tienen la preferencia de ser, de llegar con más puntos para arriba. Ahora, ese negocio tiene que certificar los requisitos de ese contrato, no porque sea certificado y automáticamente recibe ese contrato, sino que tiene que llegar a sostener ese contrato por los servicios que da. Entonces, según esa certificación, desde un principio, del momento de la historia de esta certificación, del propósito de esa certificación, los beneficios de la certificación, y luego el proceso donde nosotros identificamos las compañías, más o menos es la parte que acabo de descubrir. Entonces, ¿cómo ustedes, si están interesados, para concluir, si están interesados en la certificación, el gobierno estatal es muy importante, es que más tiempo se coge, pero la razón por la que se coge más tiempo tiene que estar al menos dos años de negocios, el condado no necesita tiempo, si abres tu negocio, lo incorpora ya en 30 días, nosotros le aceptamos la aplicación donde hay una área que dice cuáles fueron sus últimos tres años de ingreso, mientras que sea, si es cero, 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 para nosotros el condado de Zafek no es necesario, le aceptamos la aplicación. Ahora, el estado de Nueva York quiere ver si el negocio está trabajando, cuál es la cantidad de ingreso, y se coge bastante tiempo, se coge al menos ocho meses, dicen que está mejor ahora la situación, pero el proceso se dilata más tiempo. Ahora, el condado no, el condado nosotros recibimos la aplicación, enseguida que recibimos la aplicación, le notificamos que la hemos recibido, luego le mandamos una lista de los documentos que se necesitan para sostener la aplicación, y un promedio de 90 días ya tiene la certificación. Le empeño es decirle que si van a certificarse, si no lo han hecho, comiencen con el condado de Suffolk, o en Nassau, porque se pueden certificar en todos esos niveles, pero si se certifican con los condados primero, el estado de Nueva York le hace lo que se llama Fast Track, le empuja la aplicación y no se dilata ocho meses, sino menos tiempo. entonces es preferible que si no son certificados en el estado de Nueva York y van a empezar que comiencen a hacer los pasos con el condado, o sea, con Suffolk, porque somos los que estamos presentando, pero al mismo vez que hacen Suffolk, pueden aplicar para Nassau, no tiene que tardar, entrar uno y la siguiente, para que entonces empuje la del estado de Nueva York, que se necesitan un año y medio, dos años más o menos de estar en negocio, pero Nassau y Suffolk no necesita tiempo de estar en negocio, pueden hacerlo en 30 días. La ayuda que le podemos emprestar es como le dije al principio, hay consejeros gratis de negocios que le pueden ayudar a hacer un business plan, que le pueden ayudar a emplear el negocio, a expander sus negocios, le pueden buscar préstamos dentro del gobierno, todos esos servicios existen y lastimadamente la comunidad latina de negocio no conoce, por ejemplo, la proposición del pipi que salió hace rato, que hace como cuatro semanas ya, nosotros los latinos no participamos en ese proceso, los que participaron recibieron menos dinero porque no hicieron la aplicación exactamente como para tomar el beneficio total de ese dinero. Entonces, es muy importante estar informado, estar contante a todo lo que se ofrece, el gobierno de Nueva York ofrece muchas oportunidades para los negociantes, esa participación comienza con la certificación, no sé cómo decirle lo importante que esa certificación son. Es tan así que tenemos un database donde los contratistas generales pueden ir cuando ya están certificados, ellos pueden visitar ese database, esa información y ahí es la lista de todo el negocio que está certificado, la cantidad de empleados que tienen, la clase de negocio que es, para que no tengan ninguna excusa de que no encontraron un negocio para emplear esa comunicación del 30%. Jairo, muchas gracias por esta oportunidad, esto es muy importante para la comunidad de negocio, es algo que debe continuar, esta información que flote a través de tu negocio y tu idea que tienes ahora todos estos negociantes, la verdad que me no me sorprendió porque yo sé que existen, la lista es tremenda y de 23 personas, de 23 negocios solamente hay dos certificados. Ahorita me dice otra más que Melinda Reyes me dice que también está certificada. Ah, somos tres entonces ya. Entonces los beneficios son esos, los beneficios son tremendos cuando no hay ayuda, por ejemplo, si cuando son pequeños negocios pues el negociante de pequeños negocios tiene que hacerlo todo. Entonces yo le aconsejo que si tienen, se ven infiltrados porque tienen muchas cosas que hacer, hay organizaciones como le dije de negocios gratis que pueden ayudarle el proceso. Luego que ya empleen la certificación es la utilización, muy importante porque una cosa es tener la certificación y después cómo usarla y cómo ponerla en uso. Pues le aconsejo yo tengo un grupo de negociantes de mujeres, son mil veinte mujeres de negocio que se llama SWEBAC, es parte del condado y esas a la mujer que se certifica pues yo siempre le refiero a esa organización que es gratis de networking para que se vayan introduciendo en esas organizaciones de negocios también, es muy importante porque ahí se conocen y ahí se desarrolla su negocio. La Universidad de Stony Brook ofrece internships, internados de jóvenes que están en el proceso de graduación y necesitan créditos y pueden dar esos servicios gratis en cualquier negocio que ustedes desarrollen pues pueden buscarse un internado, los internados son bien buenos para que sean los internados que le haga la comunicación con el gobierno, que llene todos esos PID cuando vienen esas propuestas, que lleve esa comunicación, los jóvenes como saben tienen un arte en lo que es el internet, entonces se le aconseja que busquen esos servicios como son negocios pequeños, que esos pueden ser ayudados por esos internados que ofrecen las universidades desde Stony Brook y Farmingdale, así que cualquier cosa como a su servicio, Jairo, cualquier pregunta por favor la quieres dejar para el final o la quieres comenzar ahora? Voy a ir con tu Caterine vino la que tú ibas a traer, no está, no pudo asistir, pero dice que tienes dos personas, tres personas podemos hablar con ellas, exactamente, entonces voy a darle primero a Nancy Vargas para que me cuente su experiencia, yo ya he hablado con ella muchas veces de eso, pero pues para todos, solamente algo que te iba a preguntar, pero bueno, vamos a hablar para la sección de preguntas después de Nancy, Nancy, nos puedes contar tu experiencia por favor, siendo certificada tanto por Autority, New York City, NASO creo también, cuéntanos. Claro que sí, muchísimas gracias, Grace, me encantó tu webinar, muy informativo, creo que era muy necesario tomar el tiempo para que todos puedan verdaderamente aprovechar las certificaciones que hay, en el caso mío, fíjense que para mí un mentor de mi industria fue el que me dejó saber que había un MWBE program, recuerdo que estaba en una convención en Las Vegas y me preguntó casualmente, oye Nancy, si tú estás certificada MWBE en Nueva York y yo le dije ¿qué es eso? No tengo ni idea de lo que es y me dijo, chica, tienes que regresar a Nueva York y de inmediato tienes que trabajarlo y voy a estar detrás tuyo para que lo termines, ¿verdad? Lo hagas y yo he guardado eso para otras mujeres o minorías que quieran certificarse sé yo esa persona que les diga mira, voy a estar detrás tuyo para asegurarme que tú también pues te certifiques. En mi caso tengo certificación del estado de la ciudad de Port Authority y Nassau County. Resulta que el de Suffolk lo pensé hacer pensé hacerlo tenía todo listo para hacerlo porque no sabía que podía ser Nassau y Suffolk y cuando hice el de Nassau Lionel Chitty que es el Deputy Director de Office of Minority Affairs me dice oye, tú estás certificado con Suffolk y le dije bueno, no sabía que lo podía hacer los dos me dijo no chica tienes que hacerlo rápidamente bueno, ahí me quedé porque llegó la pandemia y bueno ya sabemos la historia de la pandemia que uno como que tratar de sobrevivir ¿verdad? Pero sí quería darle testimonio de que esta certificación me ayudó muchísimo el primero fue el del Port Authority estando en transportación me llegó gracias a Dios una oportunidad de trabajar con la aerolínea de Delta en la construcción que estaba sucediendo en La Guardia y ahí pues este una de las cosas que yo digo que que no es tan solo este tener la certificación es trabajarlo es ir a los Procurement Events es hacer los One to Ones con los Compliance Officers este yo llegaba a los Procurement Events y ya me conocían de primer nombre porque iba a todos entonces hasta que yo llegué a conocer cuál debo ir cuál no era necesario y qué agencia en realidad necesitaba de mi servicio porque como usted bien dijo Grace el condado el estado la ciudad utiliza todos los servicios que nosotros ofrecemos cada uno de ellos quizás uno más que otro ¿verdad? este pero pero imagínese usted todo el dinero que que el gobierno ¿verdad? tiene que comprar sus servicios y nosotros de alguna manera podemos participar en el caso mío yo me certifique con la ciudad primero pude hacer el Fast Track que usted estaba comentando pero sí quería hablarle de que uno tiene no sé cómo se dice en español Advocate para usted mismo como se dice Advocate o sea uno mismo tiene que como que que dar ese impulso porque recuerdo que me estaba tomando mucho tiempo este me tomó como dos años pero ¿qué sucede? había un MWBE Procurement Event en Albany y yo recuerdo que yo le dije a mi esposo si lo único que yo hago es llegar a Albany y hablar con un representante de Empire State para ver qué está pasando con mi certificación y no hago ningún tipo de networking estoy ganando llegué ahí súper temprano siete y media a las ocho abrieron la puerta fui una de las primeras y lo primero que hice fue eso sacar una cita que me tocó a la una y media de la tarde le digo a mi esposo ¿sabes qué? ahora me toca el networking hablar con todas estas personas que están aquí de diferentes agencias y una de las cosas que aprendí es que aunque yo quería trabajar con CUNY que es City University of New York yo necesitaba mi state certification del Empire State para yo poder hacer negocios con ello entonces me estaba perdiendo todos los RFPs que estaban sucediendo porque no estaba certificado con el estado entonces bueno tuve la cita y resulta que la única razón que yo no moví ellos no movían mi aplicación era porque estaban cortos de analistas para mirar mi file entonces le digo al señor bueno entonces ¿usted es un analista? sí señora muy bien usted puede poner su nombre para poder seguir el movimiento de mi aplicación me dijo sí todo se ve muy bien quizás necesitamos uno o dos detalles más pero no se preocupe que yo al regreso a mi oficina lo vamos a trabajar y en menos de dos meses tuve mi certificación eso ayudó que para el siguiente año yo estuviera preparada para poder responder a esos RFPs y pude lograr cinco universidades de la ciudad de Nueva York de ofrecerles transportación al departamento atlético que cada uno de ellos tiene y poder responder a esos RFPs en verdad es algo que toma tiempo hay que trabajarlo yo le digo que yo me iba a la ciudad cada semana o cada otra semana cuando había algún evento pero eso es lo que lo que me ayudó lograr tener los contratos que tenemos tengo otro contrato con el departamento de bomberos de la ciudad de Nueva York para ofrecerles transportación todavía durante la pandemia hemos podido ayudarlos a ellos con ese contrato y por último el de Nassau County me llegó con el departamento de Department of the Aging el departamento de los vejecientes y ahí bueno la historia sucede que yo la semana antes de la pandemia habíamos cerrado contrato se había pasado por todo el proceso y comenzamos a movilizar a los seniors a los vejecientes de los senior facilities en Nassau County lo hicimos por una semana llegó la pandemia y el el deputy commissioner me dijo lo siento mucho pero tenemos que poner esto en en pausa hasta que pase lo de la pandemia entonces bueno ahí tenemos un contrato este bastante amplio pero tuvimos que ponerlo on hold por COVID-19 espero que próximamente podamos volver de nuevo a ofrecerle el servicio pero fíjense por medio de eso y por estar en contacto con todas las personas que nosotros hacemos negocio este pude yo hacerle los deliveries el meals on wheels program que es hacerle el delivery de las comidas para los vejecientes eso lo hicimos finales de marzo hasta finales de junio entonces yo con esto no le quiero tomar todo el tiempo para que otros puedan hablar pero en realidad yo siempre me voy a poner a la orden al que quiera conectarse conmigo porque yo sé que es un proceso largo hay que tener sus finanzas en orden tenemos a alguien aquí este señor Hector que veo que hace finanzas y taxes creo que es un CPA es muy importante tener todos sus documentos en orden porque yo sentía que yo le estaba dando a la ciudad y al estado o sea hasta el tipo de sangre que tengo quizás ¿verdad? pero no importa lo importante es que esa certificación este al final del día son contratos es dinero es revenue que está entrando a mi empresa y creo que a la vez credibilidad porque cuando yo les digo a una empresa privada que yo tengo todas estas certificaciones me creo yo que me pone un poquito a la delantera entonces soy mujer soy latina en una industria donde es dominado por hombres ¿verdad? pero si se puede hombre o mujer no importa somos minorías somos latinos somos hispanos y estamos aquí para ayudarnos y Jairo a ti te quiero dar las gracias por sacar el tiempo de poder hacer este webinar porque creo que aún más todos nosotros que estamos aquí debemos estar certificados y si me necesitan pues aquí estoy a la hora muchísimas gracias gracias Nancy por pues por tu por tus palabras y también porque pues es un ejemplo de lo que se puede hacer y más cuando alguien ha recorrido el camino como ella que le tocó lo difícil y clasabas y todo ella sabe ella no quiere que cometamos los mismos errores que ella cometió entonces yo de ahora en adelante yo quiero ver a Fabio con su empresa de fumigaciones haciendo contrato con el condado quiero ver a a Lucía con su agencia de viajes también yo también me voy a meter ahí en ese cuento los de comida también los contadores o sea no hay no hay aunque uno se imagine de que de que es que ay es que mi negocio como que no aplica para eso lo que decía Grace certifícate porque siempre hay muchas cosas para hacer simplemente que tu negocio puede cambiar de rumbo por ejemplo daba el ejemplo de Marcela que ella diseña ropa interior y todas las cuestiones pero si la cárcel necesita uniformes o otro tipo de ropa pues ella puede también diversificar su negocio y puede crecer y eso le permitió también a Nancy durante la pandemia el estar certificada de que no le salió por un lado su negocio porque obviamente se paró muchas cosas pero le salió por el otro que fue llevarle comidas a los envejecientes durante toda la pandemia o sea que se le fue un negocio pero le vino otro por estar certificada antes de pasar de pronto una ronda de preguntas yo quiero ir con Priscila que ella también está con el condado de Soho que ella es la presidenta del Soho County y Hispanic Advisory Board es el comité asesor del condado de Soho para que nos cuente qué hacen ellos dentro de este departamento o este comité asesor y en qué empata también con nosotros los empresarios lo que acabamos de escuchar de las certificaciones si también nos pueden ayudar cuéntanos Priscila quién eres y lo que haces en el comité ¿no te escucho ahí? se te dejó el sonido no no te escucho ¿tú me escuchas? yo te escucho ya te escuchamos ok perfecto buenas tardes a todos mi nombre es Priscila Zárate soy la presidenta de la Junta Asesora Hispana para el condado de Soho County que está bajo el director ejecutivo de Soho County Steve Ballone y bajo el director reverendo Roderick Pearson que es el que maneja la oficina de Minority Affairs o oficina de minorías yo como además de ser pues presidente de la Junta Asesora en realidad mi experiencia mi background es en educación he sido educadora por más de 25 años ahora y trabajé con los dos distritos escolares más grandes del estado de Nueva York uno siendo el departamento de educación de la ciudad de Nueva York y el segundo el distrito escolar de Brentwood ahí trabajé implementando muchos programas para nuestros estudiantes hispanos o estudiantes que aprenden inglés es que la mayor parte de los estudiantes son estudiantes hispanos también este colaboro con diferentes organizaciones en abogacía con respecto a los servicios y programas para nuestros estudiantes para la comunidad así que soy parte también soy delegada con una de las organizaciones más grandes del estado de Nueva York que se llama New York Sabe or the New York State Association of Bilingual Education que maneja otra vez abogacía programas servicios para estudiantes que aprenden inglés también este he trabajado con el Town of Babylon con respecto al Hispanic Heritage así que yo coordino lo que es el componente de los niños trabajo juntamente también con Suffolk County Community College yo soy parte de la junta directiva de Suffolk County Community College así que otra vez es estableciendo pólizas abogacía para programas y servicios de nuestros estudiantes qué más les digo he estado en muchas presentaciones estatales y de la ciudad con respecto a la junta asesora en sí esta es una entidad gubernamental que sirve como puente entre lo que es el condado de Suffolk y la comunidad hispana entonces como meta lo que tenemos es promover el entendimiento cultural entre la comunidad hispana y el gobierno del condado de Suffolk y los residentes promover el desarrollo empresarial hispano y proporcionar la información necesaria para las empresas hispanas que nos permite tener igualdad de acceso y oportunidades también fomentar la práctica cívica en todos los niveles de la comunidad hispana proporcionar programas educativos conferencias comités proyectos para nuestros estudiantes para nuestros educadores y participar en discusiones de temas de importancia de relevancia en la comunidad hispana así que trabajamos muy cercanos con el director ejecutivo Steve Bollon dentro de la junta educativa de la junta asesora también tenemos varios comités entonces nuestros miembros participan en diferentes comités uno de ellos de educación donde se enfocan en la equidad educativa de los programas y servicios para los estudiantes hispanos tenemos lo que es el comité de recursos para inmigrantes que se que identifica los recursos y hacer estos recursos accesibles a nuestra comunidad tenemos el comité para jóvenes que también identifica recursos y hacer esos recursos accesibles a nuestros estudiantes como por ejemplo lo que es becas programas educativos programas para la universidad programas deportivos programas de verano fin de semana etcétera y nuestro comité final es el de abogacía o defensa que se enfoca en lo que es servir como voz para la comunidad hispana y colaborar con diferentes grupos dentro de la comunidad para abogar por cambios en pólizas en servicios para nuestros hispanos en la comunidad una de las cosas que hemos estado trabajando es en diferentes iniciativas con directamente con Suffolk County entonces me gustaría compartir la pantalla para ir hablando sobre las iniciativas que hemos tenido y en las que hemos trabajado un momentito vamos a compartir aquí la pantalla ¿pueden ver aquí? sí ok entonces una de las si pueden ver porque me veo yo acá ok ya muy bien entonces uno de los impactos que hemos tenido como junta asesora es que trabajamos con el director ejecutivo Cibolón en lo que es la diversidad e inclusión gracias a esta colaboración y la voz que tuvimos con este componente me imagino que ustedes vieron en en las noticias que se creó una posición en lo que es el departamento cívico y recursos humanos que ahora mismo es manejado por Rita Fernández que es la persona que maneja la diversidad e inclusión en todas las oficinas de gobierno del condado de Suffolk entonces gracias a esta colaboración iniciativa y nuestra voz hispana dentro de esto se creó esa posición entonces aquí les tengo el enlace donde aparecemos aquí o sea con el con el ejecutivo y hay también este esta es Rita Fernández y aquí estamos nosotros aquí estoy yo representando a la junta asesora hispana también les pongo aquí el enlace para que lo tengan sobre el artículo que salió con respecto a esto en la página oficial de Suffolk County donde se habla más en detalle sobre cuál es la meta de esta posición y en realidad lo que se quiere lograr es crear un plan de diversidad e inclusión en todas las oficinas para que justamente haya equidad de que posiciones cívicas digamos por ejemplo cuando yo lo veo desde el aspecto educativo que pues cuando usted entra a una escuela pública que las personas que trabajan y son contratadas a través de esta oficina cívica que son nuestras secretarias sean personas también que sean representantes de los estudiantes y de las personas que servimos en las instituciones educativas o sea que sean hispanas sabemos que aquí en Long Island por ejemplo no hay mucha diversidad y la vemos reflejada en diferentes aspectos no solamente en educación sino en los negocios la accesibilidad la equidad cuando viene a los bienes raíces que hubo un documental que Newsday hizo justamente con la discriminación que existía en Long Island entonces esta oficina trabaja en eso en crear equidad y diversidad en nuestros en nuestro workforce en lo que es el trabajo en diferentes organizaciones e instituciones también pues también somos parte del Unified Task Force es un grupo y un comité que fue creado entre el director ejecutivo de Suffolk County también el director ejecutivo de NASA County y entonces la meta pues fue unirnos porque justamente el tema ese de la discriminación a través de los bienes de los bienes raíces que hubo cómo íbamos a trabajar conjuntamente para apoyar a nuestras personas hispanas para que no sean discriminadas a las personas de minorías a las personas de color así que esto es un proyecto que todavía continúa hemos tenido varias reuniones este y entonces ese es el artículo aquí donde se habla sobre ese documental que hizo Newsday sobre la diversidad y la discriminación que existía en los bienes raíces también pues hemos participado participamos con lo que es el Suffolk County Advisory Calls estas son llamadas que se hacen y conferencias de llamadas que se hacen a través del departamento de Steve Boulogne y entonces una de las cosas por la que yo específicamente abogué fue por lo que es el programa de asistencia al entierro es una información que en realidad no estaba disponible mucho a la comunidad hispana y pues yo lo traje a la luz porque cuando veíamos en la página web del departamento de Suffolk County no había mucha información para la comunidad hispana y no había mucha información en español y específicamente la aplicación no estaba disponible en español para las personas hispanas que querían aplicar y recibir una ayuda para especialmente cuando para un familiar que haya perdido a alguien durante la pandemia entonces una de las cosas en las que trabajamos fue en incrementar los fondos que se otorgaban a las personas que usualmente era 900 y lo llegamos a incrementar gracias a toda la abogacía que hicimos a 1200 o sea que es una gran ventaja para un familiar que no tiene los recursos y viene de una comunidad hispana y ahora puede aplicar para esto y tener ese recurso para poder enterrar a un familiar querido que sufrió durante la pandemia o a causa de la pandemia así que esto está en este enlace aquí pueden encontrar yo trabajé conjuntamente con Vanessa Streeter constantemente teniendo comunicación con ella hablando diciéndole bueno aquí vamos a ver lo que ofrece por ejemplo el departamento de la ciudad de Nueva York que tiene mucha accesibilidad y mucho lo que es el language access acceso al lenguaje entonces trabajamos viendo cómo podíamos modificar esta página para que sea más accesible a nuestra comunidad hispana así que gracias a eso ya pueden ver que aquí está la aplicación en español y tienen información ahora en español aquí otra de las cosas que hemos en las que hemos participado es lo que le llamamos el regional task force que fue creado para las reaperturas de las escuelas públicas de todo el estado de Nueva York yo fui invitada a participar por la comisionada oh qué pasó aquí por la comisionada de de educación y entonces esto gracias a esto se creó una guía de reapertura que la pueden encontrar en este enlace es una guía que fue dada a todas a todas las escuelas públicas del estado de Nueva York con guías específicas de cómo abrir pues la reapertura de las escuelas con respecto a lo que es salud seguridad transporte las finanzas lo que es el aprendizaje y la enseñanza entonces esta información la pueden encontrar aquí otra de las cosas en la que hemos participado también es en la mesa redonda la junta de comité de educación bajo la senadora Shelly Meyer fue una junta que se creó para que el senado pueda oír las necesidades de las escuelas públicas con respecto a un fondo federal que se llama Foundation Aid o fondos de ayuda este fondo en realidad fue creado hace varios años atrás y lo que pasaba con este fondo es que las fórmulas que han sido utilizadas cambian cada año y entonces ¿qué pasa? que las escuelas públicas del estado de Nueva York no reciben el fondo adecuado que están supuestos a recibir de acuerdo al número de estudiantes que actualmente tienen sino que miran a dos o tres años atrás que no refleja en realidad la población que está siendo servida en una escuela pública entonces al distrito escolar no recibir el fondo adecuado de acuerdo a una fórmula que mida la población que tiene entonces la escuela y el distrito escolar sufre las consecuencias de no tener recursos para los estudiantes no tener el personal para los estudiantes no poder proveer los programas que quisieran para estudiantes especialmente para nuestros estudiantes hispanos así que fuimos parte también de esa mesa redonda que surgió el año pasado también pues colaboramos con las agencias de abogacía más grandes del estado de Nueva York que son Hispanic perdón estoy perdiendo el nombre de la organización Hispanic Federation también tenemos Advocates for Children New York Immigration Coalition entonces trabajamos conjuntamente con estas organizaciones en esta coalición para ver las necesidades de nuestros estudiantes que son hispanos y que aprenden inglés que quiero mostrarles a ustedes brevemente esta información que creo es muy importante para ustedes porque esta información viene de BOCES que lo mencionó Grace y BOCES es la Junta de Servicios Educativos o Board Cooperative Educational Services y ellos cada año juntan la data de todos los estudiantes que servimos en el estado de Nueva York así que una de las cosas que podemos ver por ejemplo aquí es que dentro del estado de Nueva York en las escuelas públicas por ejemplo en todo el estado de Nueva York tenemos 237,076 estudiantes que aprenden inglés en la ciudad de Nueva York tienen 153,000 y en Rochester tienen 84,000 que es un total en Long Island en total tenemos 39,461 estudiantes ahora aquí pueden ver la data más específica con respecto a NASA County y Suffolk County y el total de estudiantes que tenemos en Long Island que son estudiantes que aprenden inglés este número ha ido incrementando bastante cada año o sea que eso quiere decir más servicios más programas que se necesitan más programas bilingües para nuestros estudiantes hispanos una de las cosas que quiero mostrarle aquí es el lenguaje que se habla 64,5% de los estudiantes que aprenden inglés que se llaman English Language Learners y por eso está las iniciales aquí ELL 64% claro que ahora ha aumentado un poquito más es la mayoría son estudiantes que hablan español eso quiere decir entonces que estos estudiantes necesitan los servicios para ser apoyados en su idioma natal igual también en el idioma que están aprendiendo también hemos hecho informaciones perdón hemos convenido talleres de información con respecto al censo y como sabemos la comunidad hispana no está bien representada con respecto a cuando se llena el censo y pues es importante de que sigamos comunicando esta información perdón el sonido es que estoy en mi oficina que es en un distrito escolar así que van a oír campanas pero entonces hemos trabajado justamente con eso en crear talleres y trabajar directamente con el US Census en proveer talleres de información a nuestra comunidad porque pues obviamente la importancia de que si no hay la representación entonces no vienen los fondos a esa comunidad se pierden servicios y programas y servicios médicos educativos servicios de gobierno entonces seguimos justamente informando a la comunidad otra cosa que hemos hecho es entablar una colaboración con diferentes organizaciones así que somos parte de la colaboración con el liderazgo de abogacía de Suffolk County o Suffolk County Advocate Leadership que la mencioné anteriormente que de ahí fue que surgió incrementar el fondo para la asistencia al entierro también trabajamos conjuntamente con la organización de Long Island Latino Teacher Association o la asociación de maestros latinos de Long Island donde hemos podido ofrecer a través de esta organización programas de aprendizaje a los estudiantes a la juventud de la importancia de ir a la universidad ofrecerles becas también ofrecer ordenadores especialmente durante la pandemia cuando los distritos escolares estuvieron sufriendo con la necesidad de no tener computadores o ordenadores para ofrecer a nuestros estudiantes así que Lilta pudo trabajar con nosotros en proveer ordenadores a nuestros estudiantes también trabajamos conjuntamente con Latina Moms Connect donde es la promoción de la cultura el lenguaje a través de diferentes eventos en la comunidad que lo pueden ver aquí y aquí les tengo también el enlace otra cosa que hemos hecho también es trabajar conjuntamente con el legislador Samuel González donde le proveímos donaciones de mochilas con útiles escolares para Puerto Rico y otros eventos también con el Long Island Advocates que Nancy mencionó algo sobre eso sobre lo que es el language access entonces trabajamos aquí también somos parte de las reuniones en justamente pues entablar la voz hispana y decir cuál es la necesidad en diferentes aspectos dentro de lo que es la comunidad en sí nuestros miembros trabajan para su propia comunidad también y trabajan en diferentes cosas también para apoyar la comunidad donde viven una de las cosas que uno de nuestros miembros hizo fue recaudar fondos a través de donaciones que se recaudó con el músico artista americano llamado John Bon Jovi para lo que es open kitchen así que recaudaron 100 mil dólares para proveer una cocina abierta como quien dice para proveer comida gratuita a las personas que tenían necesidad otra cosa fue pues tener una voz en lo que es en diferentes áreas sobre abrir más localidades donde se hicieran los exámenes para el COVID entonces por ejemplo en estas comunidades donde sabemos hay una gran población hispana pero no habían estas localidades en un tiempo así que también pues ya mencioné lo de los ordenadores otra cosa en las que estamos trabajando recientemente es en educar a la comunidad sobre lo que es las juntas educativas en los distritos escolares y cómo es importante saber y conocer cada miembro que está siendo elegido y también asumir su voz asumir su voz sobre sobre lo que es es esta persona una persona adecuada que va a ver para los beneficios de mi hijo de mi hija que entiende mi cultura mi lenguaje y los programas que mi hijo o mi hija necesita entonces estamos justamente trabajando con varias organizaciones en crear un plan informativo para educar a nuestros padres hispanos a nuestra comunidad hispana sobre lo que es la junta la responsabilidad y lo que lo que qué quiénes son estas personas dentro de un sistema educativo unas cositas para terminar que quiero mencionar es varios eventos que tenemos al porvenir uno de ellos es la celebración del mes de la herencia de la hispanidad que tomará lugar el miércoles 14 de octubre de 6 a 8 y va a ser por Facebook Live aquí en la página que acabo de indicar también aquí le tengo el enlace de pues el panfleto de información otra cosita también es que vamos a estar también con el Hispanic Heritage Month Driving Latinas Margarita que también está presente es parte de esa presentación es una de las panelistas así que vamos a estar también aquí hablando sobre diferentes temas y como mujeres latinas y mujeres dentro de la comunidad que somos expertas en diferentes áreas una de las cosas que quiero mencionar para finalizar es varias cositas que fueron mencionadas y escuché con respecto a en cómo tomar su negocio y y buscar oportunidades por ejemplo con BOSIS con la Junta de Servicios Educativos Cooperativo la el sistema educativo es un negocio nosotros estamos ahí para servir y proveer servicios al cliente que son nuestros padres y nuestros estudiantes entonces qué quiere decir que ustedes como redes de negocios tienen la oportunidad de tener contratos con estas organizaciones y estas instituciones porque todas las escuelas y distritos escolares van a BOSIS para contratar a negocios y proveer servicios dentro de las escuelas por ejemplo una escuela pública puede tener uniformes entonces eso que requiere tener un contrato con una compañía que crea los uniformes para esa escuela entonces ahí es donde entra por ejemplo usted como persona que tiene un negocio que hace o diseña es trabajar y conseguir un contrato con BOSIS donde usted pueda proveer ese servicio otro es la comida o sea todos los días ofrecemos lo que es desayuno y comida a nuestros estudiantes entonces ahí también viene lo que es el aspecto de la comida también tenemos lo que es los programas de música y arte entonces ahí también viene lo que es crear una propuesta tener un plan de negocio donde usted proponga al distrito escolar y decir bueno esto es lo que yo tengo para ofrecer y entonces negociar con esta junta de servicios educativos que es la que pone la estampa como quien dice para los programas para los negocios que son aprobados por el departamento de educación y que pueden ofrecer su servicio a cualquier distrito escolar en todo Long Island así que es muy importante de que puedan ofrecer sus servicios a través de esto y creo que una cosa que mencionó Nancy es tener esa propia esa propia ¿cómo le digo? esa propia abogacía esa iniciativa de trabajar de trabajar duro porque hay que trabajar duro para conseguir lo que uno quiere pero tener esa iniciativa para conseguir lo que uno quiere y yo por ejemplo hice muchos RFPs en el departamento de educación de la ciudad de Nueva York es un proceso bastante fuerte y extenso se ofrecen sesiones de información y es importante que asistan a esas sesiones de información porque ahí es donde usted aprende cómo se puede modificar su plan de trabajo y con respecto a lo que usted tiene que ofrecer para cumplir con lo que el departamento de educación o la oficina o el departamento está buscando ¿no? entonces ahí es cuando usted aprende sobre cuál es la necesidad de esa oficina y pues modificar su plan para que pueda cumplir con las necesidades de lo que están buscando así que Jairo eso es todo de mi parte muchas gracias excelente excelente información ¿todavía estás compartiendo? perdón déjame terminar eso por favor bueno para redondear muchas gracias Priscila por esa información sé que tú me vas a mandar esa información para yo compartirla con el grupo en el email sobre los links y todas esas cuestiones pero también te quiero como comprometer un poquito aquí me parece fabuloso lo que estás diciendo de que hay las oportunidades tanto con el distrito escolar con voces y bueno y con todo tipo de empresas del gobierno pero que se haga alguna campaña para que podamos certificar a los negocios presionada liderada por ustedes junto con Grace me imagino y de pronto pues de parte de nosotros también pues podemos dar el granito de arena porque ya vimos que Nancy dice que ya puede ser una mentora bueno pero que como que hacer una campaña para eso si es posible que por medio de se gestione sí sí muy bien y gracias por mencionar eso porque justamente la persona que iba a ser invitada por Grace es Catherine Cortavarría y ella es una de de nuestras miembros nuevas que justamente la la contratamos para venir a la junta porque hay la necesidad de de seguir apoyando los negocios ¿no? y a las personas que manejan estos negocios en nuestra comunidad hispana así que Catherine yo creo que va a ser una gran persona y un gran apoyo ella es la que este justamente revisa las aplicaciones que llegan y y entonces ahí es cuando es muy importante no tener una persona así que puede guiarlos proveerle y decirle bueno está yendo en este camino esto es lo que necesita no está muy claro la meta ¿no? lo que lo que quiere plantear con respecto a su negocio entonces también tenemos al vicepresidente de la junta asesora que es Javier Kinghorn así que él también participó lo vi la semana pasada hoy esta semana no lo veo pero también es otra persona que sería muy bueno trabajar con él voy a corregir a Priscila un momentito Priscila la analista que hace el proceso y recibe la aplicación soy yo ah perdón perdón está bien es muy importante que estábamos hablando de lo que es recibir la aplicación también es muy importante decir que el concilio de Hispanic Advisory es un concilio de consejo el condado yo soy empleada del condado y el concilio es hecho de voluntarios es muy importante bueno Grace más que todo sabe quién definitivamente es Katherine y el rol que ella juega y como le digo ella es nueva en la junta asesora pero creo que va a ser una persona que le pueda proveer mucho apoyo a todos los negocios que están representados aquí gracias por tu colaboración yo sé que vamos a seguir hablando del tema para poder de pronto que tú nos orientes a cómo a cómo poder implementar unas campañas aquí con la comunidad hispana pues obviamente con este grupo pero pues eso también se hace viral pues por medio de todos los hispanos en los island Grace para que nos colabores con eso muchas gracias quería decirle que el por ciento de utilización es 7.8 de todos esos billones que está el gobierno ofreciendo de dinero que gasta en lo que es la compra solamente se utiliza en este momento 7.8 quiere decir casi nada casi nada o sea que tenemos una gran oportunidad que hay está completamente abierto wow es una gran oportunidad que tenemos Nancy otra cosa que quería también agregar es que como bien decía Priscila el proceso no es nada de fácil ¿verdad? nos va a tomar tiempo y yo pienso que una de las cosas que me pasó a mí que les puede pasar a ustedes es como que oh my god como yo comienzo y termino este proceso ¿verdad? y yo quiero decirles que lo hagan que en esos momentos que ustedes se sientan que ay Dios mío no sé cómo voy a terminar este proceso tienen ayuda porque para mí llegó una una un angelito que se llama Nina Flores que ella trabaja para el SPS que es Small Business Services y ella fue mi ángel porque cuando ya yo decía no puedo más esto me está tomando mucho tiempo yo necesito este buscar contratos por otro lado porque esto no me sirve este llegó ella a mi vida porque yo estuve buscando ayuda y por medio de ella me tomó de la mano y me dijo que Nancy vamos a coger todo lo que tú has puesto junto vamos a ver qué te hace falta vamos a poner una aplicación fuerte para que cuando se entre vas a estar ya completa y eso es lo que necesitamos esa ayuda por medio de Grace seguramente por Farmingdale por Stony Brook ellos tienen servicio de lo que le llaman PTAC que es el Procurement Technical Assistance y todo esto es gratuito o sea que lo lo que hay que hacer es acercarse buscar la información por medio de mí o Grace o Priscila o cualquier mentor y me pongo la orden nuevamente de buscar la información para que lo comiencen y lo terminen y tengan a alguien que esté ahí detrás suyo como lo hicieron conmigo que dijeron no yo voy a ti y tú tienes que hacerlo y no te voy a dejar tranquilo hasta que lo hagas entonces buscar la información y los recursos es muy importante para comenzar y finalizar el proceso quiero añadirle eso que acaba de decir Nancy te dejé Jairo las comunicaciones para que pueda dirigir a todo aquel que está interesado en la certificación de Suffolk también le están pueden visitar al www.suffolkcountyny.gov que un poquito rápido es el website del condado tienen que ir a los departamentos va a haber enseguida el departamento de minoría y ahí donde va a describir todos esos servicios no sé Jairo si tienes algo acerca de eso déjame yo miro aquí rapidito aquí están viendo la pantalla entonces aquí cuando se cuando ingresen al Suffolkcountyny.gov sí eso con eso vamos a terminar entonces aquí en la página del gobierno aquí en el search pueden colocar Minority Affairs Minority Affairs para que los lleve pues directo a a la página sí a la página aquí dice Minority and Women Business entonces aquí en recursos hay una parte donde dice Certify Your Business y está ahí la la application form aquí dice que pues que para poder que usted pueda bajar la aplicación para después empezar para después mandarla pues tiene que llenar sus datos aquí está el nombre de la compañía bueno le voy a decir explicar un momento Jairo cuando llega a esta página esto es tu login la razón que yo creí yo fui que creí esta página es para saber cuántas personas visitan cuántas personas están interesadas la aplicación tiene que download the application hacer una copia y mandar la original ¿por qué la original? porque la última página necesita requiere la firma de un notario la firma suya notarializada entonces tiene que ser la original yo recibo la original es importante que cuando antes de mandar la aplicación sacarle una copia todos los documentos que manden sacarle copia tener este paquete ya preparado para el próximo nivel del gobierno se hace difícil cuando a veces la persona no mantiene eso como decir lo que dice Nancy organización administrativa es muy importante para el negocio con su contable la aplicación del condado es bien simple y la de Naso la de Nueva York el estado de Nueva York un poquito más complicada pero si comienzas con el condado pues ya coge la información esa copia la pasa para Naso es copy and paste copiar y pegar copiar y pegar y ya con eso se hace el proceso más liviano está aquí donde también si regreso otra vez al tab de la Minority Affairs ahí está toda la información de Business Services as you go strolling up or down o I believe que dice servicios no clic en Suffolk County Minority ok I can't see ok si tiene que volver a Suffolk County Women Business Enterprise Coalition esa es la organización que de mujer de negocios que pueden ser miembros gratis pero de minoría donde dice habla de la certificación en esa parte creo que es acá Jairo un momentito Suffolk County Minority Business Development Council esa es otra organización me supongo que vas a encontrar aquí la primera development en todas estas páginas existe una parte donde dice servicio viene siendo creo que es la de la de la segunda me lleva ah no ahí está leyendo oh para no tardarlo en esta página cualquier cosa que no aparezca porque a veces esta es la organización está que es su IVA yo me he empeñado a través de los años de que haya inclusión de en el concilio ahora mismo está Caterina otra vez infiltrada allí para que sea incluida o sea esta organización es gratis tiene está celebrando los 30 años de de estar en 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 este sentido en organizados por el por el condado nació de la oficina de mujer muy importante y esto aquí es toda clase de negocio que la mujer está empeñando en Suffolk County y en NASA porque ya se trae vuelvo otra vez Jairo a la a la parte de la aplicación ok cuando lleguen acá enseguida que puedan mandar la aplicación manden la aplicación yo me voy a estar comunicando con ustedes el email que esté bien claro porque a veces la persona escribe los emails y es bien difícil conocer las los el email pero muy importante que el email esté bien claro cuando yo reciba la aplicación va a recibir un email de mí donde va a decir que yo soy la que va a analizar la aplicación y yo soy la que certifico la certificación el proceso como le dije se coge un promedio de 90 días entre más rápido más pronto se reciben más pronto los documentos los documentos pueden ser mandados pueden ser no tienen que ser originales es copia y solamente son un promedio de 10 documentos no es como el estado de Nueva York el estado de Nueva York pide 3 3 statement yo no pido solamente cada uno y son bien bien fácil tiene que demostrar que eres minoría el pasaporte o lleva el alter nacimiento pero no es como el estado de Nueva York que pide los financials que viene siendo bastante extenso pero lo más fácil para que pierdan el miedo y la reservación es que comience con SAFE y NASA excelente excelente recomendación ok aquí voy a volvemos aquí al grupo que ya estamos cerrando pero ya tienen ustedes la mano cuéntame últimamente le voy a decir todo eso que acaba de decir Nancy hay ayuda gratis todas esas personas que están colocadas del estado de Nueva York que son el Small Business Center se comunican conmigo nosotros tenemos lo que se llama ahora mismo tenemos una propuesta entre NASA y Suffolk yo estoy en el grupo que está decidiendo un contrato inmediato para demostrar el disparity lo que es lo que el demostrar de la necesidad de tener esa certificación legalmente con el condado de Suffolk y NASA la certificación de NASA y Suffolk dura 5 años el reconocimiento y cada 5 años hay que hacer un estudio emplear con una compañía que por cierto es de minoría que ganó el contrato y esa compañía va a hacer un estudio ese estudio va a coger 9 meses dentro de ese estudio al final de los 9 meses va a demostrar las necesidades van a hacer entrevistas a todos los negocios que están en la lista de nosotros de NASA Nancy tú eres buena candidata para eso para que te exprese y pueda decir las dificultades si tienes dificultades con los general contractors con los contratistas general entonces van a darle la oportunidad ese estudio esos expertos van a estar llamando a esa compañía como tú como la tuya Nancy que pueda decir cuáles son las dificultades cuál es la mejor manera de emplear todo eso al final de los 9 meses van a dar una recomendación esa recomendación va a ser no solamente aceptada por los dos ejecutivos de NASA y Suffolk sino va a entrar en una ley a donde se añadan los 30 el 30% entonces es muy importante que toda esa campaña que tú estabas hablando Jairo el estudio va a hacer eso firme va a estabilizar todas esas cosas donde no va a haber que ya están hablando vamos a hacerlo acá un poquito aquí y estamos regados ¿no? ese estudio va a resolver todas esas cosas y la va a centrar en un lugar a través del gobierno que es el que dirige los contratos y lo que es el gasto del dinero del condado excelente ¿no? de verdad que nos queda mucha información mucho trabajo para hacer pero lo importante como decíamos es dar el primer paso exacto y que ya tenemos personas en este caso Grace que maneja directamente ese departamento pues que aprovechemos esa oportunidad que tenemos ya saben que toda la información la puse en el chat lo que ya me dejó pero también en el email que mande esta semana pues también lo vamos a compartir y vamos a seguir cualquier otra cosa que nueva que haya vamos a tener las puertas abiertas con Grace que ella me lo ella me lo dijo desde antemano para que podamos acceder a más información o hacer otro webinar o lo que sea que haga falta ella pues me dijo que teníamos las puertas abiertas gracias Grace igual gracias a ti Jairo gracias Priscila y también gracias a todos y yo creo que ya tenemos mucho por hacer entonces muchas gracias por haber estado el día de hoy y nos vemos dentro de ocho días gracias adiós gracias gracias a todos gracias 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 a ti gracias a todos gracias a todos gracias a todos